Bueno, seguimos aquí en Ondoandot, estamos hablando de un tema difícil, complicado, estamos hablando del acoso escolar, pero estamos hablando de una forma, yo creo que es muy bonita, de esta iniciativa que habéis puesto en marcha desde el 2016, para de alguna forma intentar ayudar a ese alumnado que está sufriendo algún capítulo de acoso escolar o de bullying, también de esas charlas para seguir educando en el respeto dentro de lo que sería la diversidad, en la igualdad. Vamos a hablar un poquito ahora de esas charlas, de vuestra intención también de cómo queréis de alguna forma llevar este proyecto que ha empezado en Durango, pero poder extenderlo a otros centros educativos. Estamos hablando de unas charlas que se dan en las aulas para alumnos de primero y segundo de la ESO, la gente se apunta, ¿cómo son? Bueno, pues con la ayuda de Ana, ella es la que nos organiza, pues al final es la que tiene mano y dice, bueno, pues estas dos clases, tal día y va donde el profesor y le pide permiso para que le robe esa clase, que nunca suelen tener problema porque saben que esto es beneficioso para ellos, y nosotras en nuestro tiempo libre pues vamos y ya está. Y luego es un tema que tiene que salir, antes ya hemos comentado, la pandemia de alguna forma también os ha influenciado a vosotras porque tiráis mucho de los gestos, de esas pequeñas gestos. Ahora me imagino que esas circunstancias, como descartamos en este sentido, el medio online, que se puedan hacer charlas, eso es, tiene que ser un poquito más de contacto, de veros. Ahora como me imagino que con los aforos que estarán marcados en cada momento, pero tenéis también ya algunas charlas previstas. Pues el mes que viene, o sea en febrero, ya tenemos los jueves y los viernes previstas las charlas en primero y en segundo de la ESO del instituto. Y yo creo que con la mascarilla va a ser más difícil y que el aforo tendrá que ser más limitado, por lo que a lo mejor tenemos que incrementar el número de sesiones, pero bueno, yo creo que se va a poder llevar. Y además el año pasado justo nos confinaron un día antes de que fuéramos a dar la segunda sesión en una clase y esa clase todavía se ha quedado sin sesión, así que eso se quedó muy en el aire. Pero bueno, estamos hablando del hándicap, ¿no? De las mascarillas, de la pandemia, pero igual en algún caso incluso puede ayudar a más de uno también a sentirse un poco más, no lo sé, igual un poquito protegido, de decir, bueno, luego al final tienen ahí ese vínculo con vosotras que luego pueden también comentaros y creo que luego lo bonito es eso, ¿no? Que también os dicen, oye, pues gracias porque esto me está ayudando. En este sentido, yendo un poquito a los estudios que estás realizando ahora, educación primaria, ¿sí que estás aplicando algo de metodología o cómo...? Bueno, solo llevo cuatro meses de carrera, pero sí cosas de inteligencia emocional, de comunicación asertiva, todo eso sí que lo estoy impartiendo más o menos en las charlas, no tan directamente, y a medida que vaya aprendiendo más, pues iré teniendo más conocimientos. Pero, por ejemplo, ahora en clase, cuando tenemos que crear nuestra estrategia, así un poco como lo haríamos nosotros como profesores, mirando al futuro, sí que metemos este tipo de charlas y junto con otras muchas, pero esta siempre la metemos yo y mis compañeros porque a ellos también les hace... les gusta mucho. De cara al futuro, ¿qué perspectivas tenéis? Pues de cara al futuro me gustaría que este proyecto se expandiese a más centros y también trasladarlo a centros de educación primaria porque nos dimos cuenta con las charlas en el Insti que todos contaban, joder, pero es que esto empezó en mi escuela, esto lleva pasándome cuatro años, entonces queremos ir a la raíz del problema y decir, joe, ¿por qué empieza aquí? Porque después ya se incrementa, se incrementa y en el momento en el que vas a pararlo ya no puedes pararlo, pero cuando son más pequeños es cuando de verdad hay que educarles en el respeto a la diversidad y hacerles ver que la diversidad es inevitable a la vez que beneficiosa para todos, porque es algo que nos enriquece. A mí me gusta, cuando escuché esta iniciativa, decir que de alguna forma son charlas para educar en la diversidad de la igualdad, que al final, dentro de la diversidad podemos ser iguales cada uno con su forma de ser, con su forma de sentir. Sí, que todos tenemos los mismos derechos, o sea, es lo que hay que reivindicar. Somos muy diferentes pero todos tenemos los mismos derechos y todos merecemos el mismo respeto. 18 años, vamos a recordarlo, que sois muy jóvenes y tenéis unas ideas que muy pocas veces o igual no se exteriorizan de esa forma y en concreto que empezasteis a los 15 años. Pero esto no queda aquí, porque vosotras seguís de alguna forma con diversas iniciativas, ¿no? Y todo tiene igual un denominador común que diríamos esa juventud, la situación de la juventud en las aulas, hablamos de acoso escolar, hablamos de bullying, pero también lo queréis extender no solo a otros centros, sino también a otras materias. Otras materias como las redes sociales, porque nosotras somos consumidoras de las redes sociales y nos damos cuenta de cómo nos pueden afectar, porque en las redes sociales hay que saber discriminar información, hay que reconocer cuándo te están engañando, cuándo el estereotipo que te están marcando es imposible y está retocado o es por la pose y bueno, pues empezamos a estudiar, a investigar para poder dar la charla y nos encontramos con unos porcentajes, unas estadísticas bastante tristes, que era que desde que el uso de las redes se incrementó, simultáneamente ha crecido los trastornos de la depresión, de la ansiedad, trastornos alimenticios, de la imagen y también el ciberbullying, haciendo referencia al acoso, porque antes el ciberbullying no existía y el acosador acosaba a la víctima en la escuela. Ahora se puede extender. Ahora puede extender y está la víctima en su propia casa y le están por el móvil acosando y eso antes no pasaba. Y pues queremos reivindicar un poco que en las redes sociales todo lo que ven que no es verdad y que tienen que saber discriminar información, saber qué creerse, qué no y que salir de las redes a veces está muy bien también. Entonces, próximo reto también, no sé si a corto plazo, ya dependerá también ahora de cómo podáis ir organizándonos, pero sí que queríais también abordar y lo podríamos meter también en esas mismas charlas, ¿cómo lo veríais? Yo creo que al hablar tanto de acoso escolar, ya todos se centran en el acoso escolar y ellos ya entran en un bucle. Entonces yo creo que el tema de las redes sociales, porque en el tema de las redes sociales empezamos diciendo estadísticas, pues los jóvenes de 16 a 24 años admiten que utilizan una vez al día las redes sociales el 91%, o Instagram a día de hoy tiene más de mil millones de usuarios activos al mes. El TikTok y todas las redes sociales que usan ellos, pues les ponemos un poco en situación y a través de ello les decimos, pues todo esto provoca varias cosas. Y luego también hemos pensado tratar el tema del suicidio, que es un tema muy tabú en la sociedad y que se cree que por no hablar del suicidio se va a prevenir el suicidio, pero es justo todo lo contrario, cuanto más se hable de suicidio menos tabú va a ser el tema. Porque en España la media de suicidios es de 10 suicidios al día, es decir, una persona se suicida cada dos horas y media y eso no lo oyes, no lo escuchas, no te lo cuentan. Entonces creemos que es algo que también hay que hablar en las aulas, porque si a los niños se les puede pasar por la cabeza esa idea, es mejor que tengan conocimiento sobre ello y que no sea tabú. Realmente curioso, si hay ciertos temas que siguen siendo tabús, como puede ser el tema del suicidio, en algunos casos lamentablemente también el tema del acoso escolar, que incluso puede, en algunos casos ya hemos visto que puede desencadenar en eso. Naya, tenéis un futuro por delante, la verdad que brillante, Esquerricasco, por hacernos conocedores de esta historia, de este proyecto, Lorachen. Deseamos que siga adelante, que podáis seguir dando a conocer esta iniciativa, no solo en Durango, en los centros educativos de Durango, sino también poder salir de Durangaldea, ir a otras zonas, porque de alguna forma lo que hacéis es intentar revertir la situación que se vive en las aulas para de alguna forma poder seguir cambiando el mundo, que es lo que nos hace falta. Bueno, pues Esquerricasco, Naya. Soy de Ayane. Vale, bueno, hasta aquí el programa de hoy, nos vemos muy pronto. A vos.